En ese momento, todos los sentidos del honrado por el mundo irradiaban una alegría, todo su cuerpo parecía sereno y glorioso, y su semblante augusto parecía de lo más majestuoso. Habiendo percibido la intención sagrada del Buda, el venerable Ananda se levantó de su asiento, descubrió su hombro derecho, se postró, y uniendo sus palmas en reverencia, le dijo al Buda, honrado por el mundo. Hoy todos tus sentidos están radiantes de alegría, tu cuerpo es sereno y glorioso, y tu semblante augusto es tan majestuoso como un espejo claro, cuyo brillo irradia hacia afuera y hacia adentro. La magnificencia de tu apariencia digna es insuperable y sin medida. Nunca te había visto tan magnífico y majestuoso como hoy. Con respeto, gran sabio, se me ha ocurrido este pensamiento. Hoy, el honrado por el mundo habita en el Dharma raro y maravilloso. Hoy, el héroe del mundo habita en la morada del Buda. Hoy, el ojo del mundo se concentra en el cumplimiento del deber del líder. Hoy, el valiente del mundo habita en el Bodhi Supremo. Hoy, el más honrado en el cielo realiza la virtud del Tathágata. Los Budas del pasado, presente y futuro se contemplan mutuamente. ¿Cómo podría este Buda actual no contemplar a todos los demás Budas? ¿Por qué razón su semblante se ve tan majestuoso y brillante? Entonces, el honrado por el mundo le dijo a Ananda, dime, Ananda, si algún Dios te instó a hacerle esta pregunta al Buda o si le preguntaste acerca de su semblante glorioso por tu propia observación sabia. Ananda respondió al Buda, ningún Dios vino a decírmelo. Pregunté sobre este asunto por mi propia cuenta. El Buda dijo, bien dicho, Ananda, estoy muy satisfecho con tu pregunta. Has demostrado una profunda sabiduría y una sutil comprensión al hacerme esta sabia pregunta por compasión por los seres sintientes. Como Tathágata, considero a los seres de los tres mundos con una gran compasión ilimitada. La razón de mi aparición en el mundo es revelar las enseñanzas del camino y salvar a multitudes de seres brindándoles verdaderos beneficios. Incluso en innumerables millones de calpas es difícil encontrar y conocer a un Tathágata. Es tan difícil como ver una flor de Uthumbara que florece muy raramente. Tu pregunta es de gran beneficio e iluminará a todos los seres celestiales y humanos. Ananda, debes darte cuenta de que la sabiduría perfectamente iluminada del Tathágata es insondable, capaz de llevar a innumerables seres a la emancipación y que su penetrante visión no puede ser obstruida. Con sólo una comida puede vivir con cien mil cotis de calpas o una longitud incalculable e inconmensurable de tiempo o más allá. Incluso después de ese lapso de tiempo, sus sentidos aún están radiantes de alegría y no mostrarán signos de deterioro. Su apariencia no cambiará y su augusto semblante se verá igual. La razón de esto es que la medición y la sabiduría del Tathágata, la meditación y la sabiduría del Tathágata son perfectas e ilimitadas y ha alcanzado un poder ilimitado sobre todos los dharmas. Ananda, escucha con atención. Ahora expondré el dharma. Ananda dijo, sí lo haré. Con la alegría en mi corazón deseo escuchar el dharma. El Buda le dijo a Ananda, en el pasado distante, innumerables, inculculables e inconcebibles calpas, apareció un Tathágata llamado Dipántara en el mundo. Habiendo enseñado y liberado a innumerables seres, los guió a lo largo del camino de la iluminación, el paso al nirvana. Luego apareció un Tathágata llamado Luz de Gran Alcance. Después de él vino Luz de la Luna y luego Incienso de Sándalo, Rey de las Montañas Hermosas, Corona del Monte Esmero, Brillante como el Monte Esmero, Color de la Luna, Recolección Correcta, Libre de Impureza, Desapego, Deva Dragón, Luz Nocturna, Pico Pacífico y Brillante, Suelo Inamovible, Exquisita Flor de Berilio, Brillo de Berilio Dorado, Tesoro de Oro, Luz Llameante, Origen Ardiente, Temblor de la Tierra, Imagen de la Luna, Sonido del Sol, Flor de la Libertad, Luz Gloriosa, Poder Milagroso del Océano de la Iluminación, Luz de Agua, del Agua, Gran Fragancia, Libre de Polvo y Contaminación, Abandono de la Enemistad, Llama de las Joyas, Hermoso Pico, Postura Heroica, Sabiduría que posee mérito, Salidas Alumbrando el Sol y la Luna, Luz de Berilio del Sol y la Luna, Luz de Berilio Suprema, Pico Más Alto, Flor de la Iluminación, Brillo de la Luna, Luz del Sol, Rey de los Colores de las Flores, Luz de la Luna en el Agua, Disipando la Obscuridad de la Ignorancia, Práctica de Eliminar Obstáculos, Fe Pura, Almacenamiento del Bien, Gloria Majestuosa, Sabiduría del Dharma, Llamada del Félix, Rugido del León, Voz de Dragón y Morando en el Mundo. Todos estos Budas ya han pasado al Nirvana. Entonces apareció un Buda llamado lo que es Barajaja, Tatágata, Arhat, perfectamente iluminado, poseedor de sabiduría y práctica, perfeccionado, conocedor del mundo, uno insuperable, domador de hombres, maestro de dioses y hombres, Buda y honrado por el mundo. En ese momento había un rey que después de escuchar la exposición del Dharma del Buda, se regocijó en su corazón y despertó la aspiración de la iluminación más alta y perfecta. Renunció a su reino y al trono y se convirtió en un monje llamado Dharmakara. Teniendo inteligencia superior, coraje y sabiduría, se distinguió en el mundo. Fue a ver al Tatágata lo que es Barajaja, se arrodilló a sus pies, lo rodeó tres veces, manteniéndolo siempre a su derecha. Se postró en el cielo y poniendo las palmas en sus manos juntas en adoración, alabó al Buda con estos versos. La cara brillante del Buda es gloriosa, ilimitada es su magnificencia, esplendor radiante como el suyo está más allá de toda comparación. El sol y la luna y la joya mani, aunque resplandecen con un brillo deslumbrante, están completamente atenuados y obscurecidos como si fuera un montón de cartuchos de tinta. El semblante del Tatágata está más allá de la comparación en todo el mundo. La gran voz del iluminado resuena en las diez regiones. Su moralidad, aprendizaje, esfuerzo, absorción en meditación, sabiduría y sus magníficas virtudes no tienen igual. Son maravillosas e insuperables. Medita profunda y directamente sobre el Dharma oceánico de los Budas. Él conoce su profundidad y amplitud y penetra hasta su extremo más lejano. Ignorancia, avaricia e ira están por siempre ausentes en el honrado por el mundo. Él es el león, el más valiente de todos los hombres. Su gloriosa virtud es ilimitada. Sus meritorios logros son vastos. Su sabiduría es profunda y sublime. Su luz con una gloria asombrosa sacude al universo de mil millones de mundos. Yo determino convertirme en un Buda con logros iguales a los tuyos, oh santo rey del Dharma, para salvar a los seres vivos del nacimiento y la muerte y para guiarlos a todos a la emancipación. Mi disciplina en generosidad, control mental, virtudes morales, paciencia y esfuerzo y también meditación y sabiduría serán suprema e insuperable. Prometo que cuando me haya convertido en un Buda, cumpliré esta promesa en todas partes y a todos los seres llenos de miedo les daré gran paz. Aunque hay Budas, mil millones de cotis en número y multitudes de grandes sabios, incontables como las arenas del Ganges, habré ofrendas a todos esos Budas. Buscaré el carimino supremo con resolución e incansablemente. A pesar de que las tierras búdicas son tan innumerables como las arenas del Ganges y otras regiones inmundos también son sin número, mi luz brillará en todas partes, impregnando todas esas tierras. Siendo este el resultado de mis esfuerzos, mi glorioso poder será inconmensurable. Como cuando me haya convertido en un Buda, mi tierra será la más exquisita y su gente maravillosa e inigualable. El asiento de la iluminación será supremo. Mi tierra, siendo como el Nirmana mismo, estará más allá de la comparación. Me compadezco de los seres vivos y me determino a salvarlos a todos. Los que vienen de los diez mundos encontrarán alegría y serenidad de corazón cuando lleguen a mi tierra. Habitarán en paz y felicidad. Te ruego, Buda, que seas mi testigo y desfe de la verdad de mi aspiración. Ahora que te hice mis votos, me esforzaré por cumplirlos. Los honrados por el mundo en las diez direcciones tienen sabiduría sin obstáculos. Invoco a aquellos que son honrados a dar testimonio de mi intención. Aunque deba permanecer en un estado de dolor extremo, practicaré diligentemente, soportando todas las dificultades con un vigor incansable. El Buda le dijo a Nanda, habiendo hablado estos versos, el Bhikshu Dharmakara le dijo a Buda lo que es Bharara Raha. Respetuosamente honrado por el mundo, anuncio que he despertado la aspiración de la iluminación más alta y perfecta. Te suplico, me expliques el Dharma completamente, para que pueda realizar prácticas para el establecimiento de una tierra búdica pura, adornada con infinitas cualidades excelentes. Entonces, por favor, enséñame cómo alcanzar la iluminación rápidamente y cómo eliminar las raíces de las aflicciones del nacimiento y muerte para todos. El Buda le dijo a Nanda, en ese momento, el Buda lo que es Bharara Raha respondió al Bhikshu Dharmakara, tú mismo deberías saber por qué prácticas puedes establecer una gloriosa tierra búdica. El Bhikshu le dijo al Buda, eso es demasiado vasto y profundo para mi comprensión. Te suplico sinceramente, honrado por el mundo, que expliques en detalle las prácticas mediante las cuales los Budas y Atagatas establecieron sus tierras puras. Después de escuchar esto, deseo practicar según las instrucciones y así cumplir mis aspiraciones. En ese momento, el Buda lo que es Bharara Raha reconoció las nobles y elevadas aspiraciones del Bhikshu Dharmakara y le enseñó lo siguiente. Si, por ejemplo, uno saca agua de un gran océano con la medida de medio litro, podrá alcanzar el fondo después de muchos calpas y luego obtener tesoros raros. Del mismo modo, si uno busca el camino sincera, diligente e incesantemente, uno podrá llegar a su destino. ¿Qué voto hay que no puede cumplirse? Entonces el Buda lo que es Bharara Raha explicó en detalle los aspectos mayores y menores de 210 cotis de tierras búdicas junto con la naturaleza buena y malvada de los seres celestiales y humanos que viven ahí. Se los reveló al Bhikshu tal como lo había requerido. El Bhikshu, después de escuchar la exposición del Buda cerca de la gloriosa tierra pura y habiéndolas visto todas, tomó la resolución de votos supremos e insuperables. Su mente era serena y sus aspiraciones libres de apego. Él era excepcional en todo el mundo. Durante cinco calpas completos contempló los votos y luego eligió las prácticas puras para el establecimiento de su tierra búdica. Ananda le preguntó al Buda, ¿qué tan larga era el término de vida de los seres en la tierra del Buda lo que es Bharara Raha? El Buda respondió, la duración de la vida de ese Buda fue de 42 calpas. Continuó, después de eso, el Bodhisattva Dharmakara adoptó las prácticas puras que llevaron al establecimiento de las excelentes tierras de 210 cotis de Budas. Cuando terminó esta tarea fue al Buda, se arrodilló a sus pies, lo circunvaló tres veces, unió sus palmas en adoración y se sentó. Luego le dijo al Buda, he adoptado las prácticas puras para el establecimiento de una gloriosa tierra budi. El Buda le dijo, debes proclamar esto, sábete que ahora, ahora es el momento adecuado, anima y deleita a todos en la asamblea. Al escuchar esto, otros Bodhisattvas practicarán este Dharma y cumplirán sus innumerables grandes votos. El Bhikshu respondió, te ruego que me concedas tu atención, ahora proclamaré completamente mis votos.